La Cátedra ha sido un espacio súper rico en términos de oportunidades de acceso a una programación que difícilmente podríamos imaginar desde la universidad. Es decir, nos ha brindado por un lado el acceso a artistas y producciones estéticas que provienen no sólo del teatro, de las artes vivas, sino también de la cinematografía, del activismo, de la danza, de la poesía, y que al mismo tiempo que nos ha brindado este acceso al goce de la obra artística, también nos ha abierto puertas hacia la reflexión. Todas estas cosas que se manifiestan en esto es increíblemente poderoso para mí y increíblemente importante para mí. Nos ha permitido conocer más profundamente y volver a retomar la obra de muchas personas. Una serie de personajes que han rodeado el mundo universitario y el mundo del teatro y del cine y han aportado, y por otro lado, este otro juego de intercambios. Todo este trabajo que se ha hecho me parece que es un trabajo que siente un precedente, que recupera una historia y que nos permite continuar vigentes en el encuentro de dos territorios, digamos, del arte, que son el teatro y el cine.